Hola a todos y todas, yo soy Gabriela y hoy día vamos a aprender un poco más acerca de Flipgrid, que son herramientas de video y si justo estás en semana de presentación de trabajos, debes presentar algún proyecto y recomendar a tus estudiantes alguna herramienta, entonces esta es una de ellas y vamos a conocerla un poco más. ¿Qué es Flipgrid? Flipgrid es una herramienta que permite grabar videos, se puede desde 15 segundos hasta 10 minutos, tiene varias opciones y una de ellas el límite es 10 minutos. Todo se guarda en la nube, todo lo que se graba en esta plataforma o en esta herramienta se queda guardado en la nube y además Flipgrid pertenece a Microsoft, entonces podemos ingresar con nuestra cuenta de la UPC, no tenemos que crearnos otro usuario con otro correo, podemos usar la misma y además que es libre, así que no hay restricciones, no hay versión premium ni nada, sino que con nuestra misma cuenta de correo podemos ingresar a esta herramienta. Como herramienta de aprendizaje, Flipgrid tiene varias opciones, es una herramienta que si bien permite grabar videos, este espacio de discusión permite crear, es como un foro, pero que permite que las intervenciones no sean escritas y no sean todas por videos, no tanto como el que participa, como los que realizan el feedback en esta aplicación lo pueden hacer con videos. Y estos videos además no son planos, no son como grabarnos en otras herramientas como por ejemplo Zoom, no sé si alguna vez se han grabado ahí, sino que permite insertar también texto, figuras, tiene filtros, imágenes, y además que si es que no grabas en la misma herramienta puedes subir también otro video y editarlo. Entonces es una gran opción si quieren hacer intervenciones de este tipo. Y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cómo es que lo pueden introducir? Hay varias maneras que se puede introducir. O sea, podemos usarlo simplemente como una herramienta. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que presentar o las sustentaciones de algún trabajo y lo podemos usar por medio de esta herramienta. Todo se queda guardado ahí, pueden descargar el video y compartirlo. Pero también, como les decía hace un rato, que pueden usarlo como un medio de discusión. Que esta discusión además da la ventaja de que sea sincrónica, no todos tienen que estar conectados a la misma vez, sino que pueden enviar sus comentarios y sus intervenciones por medio de videos. Y además que también permite que todos participen y que también demuestren otras habilidades. ¿No? Otras habilidades en cuanto a organización de la información. Porque para empezar el video hay que haber hecho una preparación previa del, no sé, de repente del guión, de la estructura que va a tener, cómo es que se va a comenzar, la comunicación oral también, y cómo vas a interactuar tú y vas a hacer que tu mensaje llegue a la otra persona que te está escuchando. ¿No? Y más aún en esta época donde no es posible vernos, entonces el video se vuelve un gran recurso para el intercambio de ideas, y también que los estudiantes pierdan ese temor que a veces tienen de intervenir en la misma clase, sino que lo podrían hacer después, ¿no? Preparándose bien, haciendo un buen trabajo previo, y lo presenten por medio de un video. Entonces mezcla todo lo que es discusión, creatividad y participación, y les da a ustedes la ventaja también como docentes que pueden realizar feedback también por un video. Entonces hace que la relación con ellos de docente-estudiante sea más cercana y no sea de repente por medio de un texto, ¿no? Que a veces suele ser frío, sino que por medio de un video uno le puede también responder al estudiante y que todo sea en base a esa dinámica. Entonces vamos a ingresar ahora a Flipgrid. Yo ya estaba adentro de aquí de Flipgrid. Flipgrid, que pueden googlear, ponen flipgrid.com, y me creé una cuenta con mi correo de la UPC. Te piden algunos datos como a qué comunidad va dirigido, porque lo pueden usar también profesores de primaria, desde de repente inicial, primaria y secundaria, y también hay una comunidad para educación universitaria. Así que pueden elegir aquí. Pueden crear su otra cuenta acá. Y yo estoy ahorita ya adentro de Flipgrid. Flipgrid es una herramienta bastante sencilla de usar. Así es como lo ven cuando ingresan. Y en el lado superior tienen las opciones donde pueden ustedes ingresar. La primera, que les mencionaba, que es la parte de discusión, donde pueden armar ustedes foros de discusión, es la primera. Y que ahora vamos a centrarnos ahí y vamos a ver cómo es que se arman estos topics y cómo es que se puede empezar a responder por correo. Luego tienen la opción de Discovery. Aquí pueden... Es como una biblioteca donde pueden encontrar otro tipo de videos más, que pueden usarlos también. Hay otros temas. Hay colecciones también de videos. Acá uno puede ver el tema. Hay grupos que también uno puede entrar. Acá hay una serie de temas que uno puede entrar. No sé, matemática, música, lenguaje, la comunidad. Si uno quiere solamente comunidad. Miren ahí desde inicial. Kindergarten. Hasta otro tipo de... Acá también tenemos Head Education. También podemos seleccionar esta, por ejemplo, para que solo obtengamos comunidades de ese sector. Miren aquí todos los videos que hay. Elevator Pitch. Padlet, Visualization y otro tipo más de temas. Es parte de Discovery. En Activity pueden ver la actividad que van teniendo ya cuando publiquen los videos o que publiquen un tema. Pueden ver aquí la actividad que hay. Quién ya lo completó, quién no. Cuántas respuestas hay. Cuántos videos por semana. Cuántas... Los temas que tienen se pueden hacer como un mix. O sea, los temas que tienen se pueden hacer como un mix. Y todo eso lo pueden crear desde aquí. Y en Shorts es la opción que pueden... Esta opción nos da la opción de crear un video independientemente si es que se hace un foro de discusión o no. Esta opción nos da para crear un video. Le dicen Shorts porque el tiempo máximo es 10 minutos que uno puede utilizar aquí para grabar un video. Entonces uno graba el video y luego lo puede compartir si se hace en algún grupo de discusión. O simplemente lo puedes descargar y enviarlo. ¿No? Así que... Esta es una opción independiente de las que ya hay en discussion. En esta parte de aquí de discusión, este ya se forma como una comunidad. Para formar un foro de discusión. Y que además luego lo podemos embeber en otra plataforma. Lo podríamos colocar en Blackboard en nuestras salas virtuales. Podríamos nosotros hipervircular algún tema en Blackboard con Flipgrid para que esté todo conectado. Recuerden que eso también pertenece a Microsoft. Entonces cuando ingresamos tenemos dos tipos que es Groups o Topics. Podemos formar un grupo o podemos formar el tema de frente. Yo ya tenía aquí algún... Ya de por sí hay un tema que nos dice... Que nos da Flipgrid que es Hello, I am. Que es como para presentarte. Hay unas preguntas pero no voy a abrirlo. Este es un tema que ya te da Flipgrid y te dice Hello, yo soy. Y que puedes grabarte. Explora la Flipgrid cámara. Y que te incluye stickers. Puedes colocarle texto como vemos aquí. Entonces ese es un tipo de bienvenida que nos da Flipgrid. Pero luego nosotros podemos crear un tema. Y aquí simplemente le damos clic a Create a Topic. Yo había abierto uno aquí. Y había colocado por ejemplo sustentación del proyecto final. Supongamos que sus estudiantes deben presentar la sustentación de su proyecto. Ya acercándose fin de ciclo o de repente un avance cuando estén a mitad de ciclo. Y tienen una herramienta que ellos tengan que grabar. Pueden hacerlo por aquí. En Flipgrid todos presentarían sus videos por este medio. Ustedes crean el espacio como yo les he hecho aquí. Voy acá a editarlo para que vean. Cuando uno lo crea, cuando uno abre, empieza a crear una discusión. Colocan el tema. Aquí pueden colocar las especificaciones. Por ejemplo, podemos colocar aquí. Considerar los siguientes puntos para la sustentación del proyecto final de curso. ¿No? Ya, por ejemplo, así. Entonces uno aquí crea el título. Aquí sí o sí debe colocar algún texto. Y dentro del inicio uno dice, acá hay una opción que dice media. Y acá uno tiene varias opciones que puede agregar. Y acá hay una que dice record a video. Acá podemos nosotros grabar un video y subirlo. La explicación la podríamos dar por video también. Entonces todo puede estar enlazado. No, no tienes que hacer un video previo, sino que acá mismo te da la opción, si deseas grabar un video acá mismo, explicando cómo es que deben presentar el proyecto final. Puedes subir un video. Si ya lo tienes hecho, lo puedes subir aquí. Si tienes un video de YouTube también. Y otras herramientas más que también da como subir una imagen. Por ejemplo, supongamos, vamos a subir alguna imagen. Ya supongamos, voy a subir esta de aquí. Vamos a ver. Aquí está. Entonces se puede subir una imagen. Acá hay otras opciones más que se puede añadir también. Creo que está un Kahoot. Video Media Options. Aquí está. Alguna otra opción de Microsoft, algo de Google y otras herramientas más que te da que puedes enlazar en esta publicación. Luego están los permisos. Aquí uno debe de colocar el grupo de estudiantes. A los quienes se les va a dar acceso. Student Mail o Student Username. Si no tienen un usuario creado todavía, pueden utilizar la opción de Student Email. Y agregar una que yo agregue un correo. Pueden usar la cuenta de Microsoft. En nuestro caso tenemos la de UPC. La educativa. La podemos colocar. O también la cuenta de Gmail. Entonces yo puse aquí un correo de ejemplo. Y hay otras opciones más. Por ejemplo, aquí uno puede establecer el tiempo de duración de un video. Acá dice que podemos ir desde los 15 segundos hasta los 10 minutos. Entonces, para que los alumnos se pasen de tiempo, ustedes ya pueden, aquí en esta parte, establecer cuánto quieren que dure. Por ejemplo, coloquemos que una vez que cada video dure 3 minutos. Entonces, ese es el máximo de tiempo que van a tener los estudiantes para grabarse. Luego en comentarios. Acá ustedes pueden especificar si permiten que los estudiantes, con comentarios, solamente con texto, cómo quieren que comenten. Bueno, hay un español ya de por sí. Luego aquí, esta es la opción si quieren agregar algún link. Algún link a la publicación del tema. Status. Si quieren que esté activo. Hasta cuándo quieren que esté activo. Pueden esconderlo también. Y solamente ingresen con... Que nadie lo vea. Que no se dejo de modo público. Y cuando lo activan pueden elegir también la fecha. Hasta cuándo quieren que esté disponible. ¿No? Acá pueden elegir... Supongamos que esté disponible hasta el 10 de julio. ¿No? Notificaciones. Cada cuánto quieren que les lleguen a ustedes como docentes y también a los estudiantes las respuestas. Video responses. Si quieren que... Aquí hay varias opciones. ¿No? Si quieren que permita, por ejemplo, permite filtros, stickers, efectos en el video. Acá pueden elegir. De repente no quieren que haya nada. Simplemente quieren que solamente sea intervención hablada. Entonces pueden también aquí configurarlo. Si quieren que los videos reciban likes. Permiten likes a los videos. Si quieren que se descargue o que se compartan. También hay una opción. Ver cuántas personas, cuántas vistas ha recibido cada video. O si pueden editar. ¿No? De repente esto lo desactiva. ¿No? Que una vez que lo suban ya no puedan editar. Entonces es una opción también. Y acá hay otras opciones como el feedback. Aquí ustedes pueden establecer si quieren hacer un feedback en cada video. ¿No? Acá hay una opción también aquí. Un comentario que han colocado. Que el feedback tab y la rúbrica are going away in agosto. Ah, solamente estará hasta agosto. Solamente podrás hacer feedback privado. ¿No? Como comentarios privados. Entonces podemos dejarlo ahí con feedback. Y una vez que está listo. Y han configurado toda la publicación. Le dan update topic. Y así es como aparece. Entonces así es como lo van a ver los alumnos. Y yo en este caso ya agregué un correo. Y al alumno le llegaría esta opción al estudiante. Para que pueda ingresar al tema. Y pueda empezar a publicar su video. Si hay algo para cambiar. Igual que están. En los tres puntos las opciones. Podemos borrarlo también. Exportar la data. O responder a una... Grabar a una respuesta. En la opción de share. Podemos compartir este link con los estudiantes. Y acá es donde les decía que podemos copiar. Y compartir el link. O invitar a gente a que vea el tema. Y acá nos da unas plataformas de por sí. Ya tenemos un código QR. Con Google Classroom. Hay este para poder embeberlo en el Blackboard. Si lo quieren compartir por Microsoft Team. Y hay otro tipo más de herramientas donde las pueden ustedes compartir. Los estudiantes al ingresar lo van a ver de esta forma. ¿No? Aquí también hay un código. Ver como estudiante. Si ustedes este código lo pueden compartir con sus estudiantes. Para que ellos lo puedan... Aquí está, por ejemplo. Pueden unirse su presentación de proyecto final. Creado por Gabriel Álvarez. Que yo lo acabo de crear. Y acá pueden unirse con una cuenta de Google o de Microsoft. En el caso de nosotros. Lo recomendable es que ingresen con una cuenta de Microsoft. Porque lo tenemos con la UPC. No, bueno, acá me está pidiendo. Y yo estoy linkeada. Por eso no me está dejando. Entonces ellos tienen que crearse una cuenta antes. Para que puedan ingresar. Entonces los estudiantes una vez que ingresan al tema. Pueden grabar sus videos desde aquí. ¿No? Grabar una respuesta. O compartir el tema. En ese caso ellos empezarían a grabar una respuesta. Y automáticamente la cámara se va a abrir. Como está viendo aquí. Y aquí es donde pueden ellos empezar a grabarse. Hay opciones de que si solamente quieren... Si de repente quieren subir algún clip. Si quieren grabar la pantalla. También hay posibilidad de que solamente graben la pantalla. ¿No? Porque el screen aquí. Y les salen estas opciones. Entonces solamente grabaría en la pantalla. El tiempo. En configuraciones establecimos que sean solo tres minutos. Y aparecen en la parte superior. Aquí. Aparece la cantidad. Recuerden que iba desde 15 segundos. Hasta 10 minutos me parece. Que podía crearse. En este caso le pusimos tres. Que ese sea el tiempo que dure la presentación del video. De la sustentación del proyecto final de los estudiantes. Y aquí en efectos. Es donde ustedes le pueden. Y los estudiantes pueden crear. Y pueden insertarle a los videos. Otras opciones. Por ejemplo están los filtros. Hay bastantes filtros. Y que de repente con esto se sienten más identificados los estudiantes. Ahora que la mayoría de redes sociales. Como. Que más usan. De repente Instagram. Facebook. Hasta TikTok. Que es muy usado ahora. Instagram también tiene su opción de Reels. Todas incluyen filtros. Entonces esta herramienta también tiene filtros. Pueden colocar los filtros aquí. Hay las opciones de texto también. Pueden ingresar. Los alumnos pueden. Colocar por ejemplo un texto. Se voy a colocar a ver aquí. Proyecto final. Entonces pueden. Entonces podemos colocar un filtro acá. Vamos a colocar texto. Hay aquí. Ahí está. Podemos colocar el texto. Podemos cambiar. Ahí lo dupliqué. Y también mientras grabamos. Ahorita yo lo estoy grabando. Pero mientras grabamos. También podemos ir colocando. Texto. O efectos. Para que vaya apareciendo. Entonces aquí yo. Coloqué un texto que dice. Proyecto final. Y además acá. También nos da la opción. De repente si quieren cambiar de. Tipo de letra. Si quieren cambiar de color. color. No. Por ejemplo. Voy a colocar este color. Si quieren cambiarle. Las sombras. No. Si quieren que haya un fondo detrás. Ahí está. Hay otros tipos de efectos también. Este que dice. Aquí hay otros. Este es para dibujar. No. Uno puede aquí. Por ejemplo. Mientras. Van. Exponiendo su trabajo. Pueden ir colocando texto. Como ven aquí. En la parte de arriba. Y hay otras opciones. Más como stickers. También que pueden colocar. Pero dentro de esta opción. De stickers. Hay otras más como. Otras figuras. Aquí está como. Que son los. Hay emojis. Hay como otros accesorios. Música. Reacciones. Mire. La verdad. Que hay bastantes elementos. Que se podrían añadir. Hay muchísimos. Es cosa de que. Ir viendo. Cuál. Cuál. Acopla mejor. A lo que queremos transmitir. Y todo. Se agrega. Es fácil. De usar. Simplemente le dan un clic. Y ya. Automáticamente. Se añade. A. Por ejemplo. Vamos a. Le doy clic acá. Y en un momento. Va a salir. Está. Sale bien grande. Pero lo podemos reducir. Aquí está. Entonces. Podemos colocar aquí. Podemos colocar stickers. ¿Qué otros efectos hay? Hay fotos. También. Entonces. De repente. Los estudiantes. Quieren agregar algún gráfico. Algo. Para. Cuando estén sustentando. Y pueden agregarlo acá también. Por la opción de imágenes. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Yo acabo de agregar una. Entonces. Todo esto. Lo pueden. Y todo. Todo lo que coloquen. Así sea. Texto. O imagen. O. O. Emojis. Todo lo pueden mover. Todo lo pueden mover. Lo pueden cambiar. Y a ver. Qué más. Ah. Frames. También hay. Para marcos. Todos pueden colocar. Algún marco. Acá hay. Bastantes tipos. Y. Se empiezan a grabar. Y. Una vez que está grabado. Por ejemplo. Vamos a hacer una prueba. Aquí. Hay como un contador. 3. 2. 1. Y ahora sí. Empieza a grabar. Los estudiantes graban aquí su. La sustentación del proyecto final. Tienen. Hasta 3 minutos. Que fue el tiempo. Que se configuró. Desde el inicio. Luego. Lo podrían cambiar. Pero ya. De por sí. Ellos saben. Que esa es la duración. Les decía. Que. Mientras graban. También pueden seguir añadiendo efectos. No. De repente. Están grabando. Y quieren. Aquí. Podrían colocar. Pueden ir escribiendo. O. O. Colocando algún punto. Resaltar algún punto. Pueden hacerlo. También. Mientras graban. Entonces. Una vez que termina la grabación. Lo paran. Están. Van a next. 3, 2, 1. Y ahora sí. Empieza a grabar. Los estudiantes graban. Aquí su. Ahí pueden ver la grabación. Pueden también cortarlo. No pueden ver en qué. Cortar esto. Y una vez que ya está. Así es como lo van a ver. Para que ya se envíe el video. Pueden seleccionar. Que se muestre algún. 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 Corte. Pueden hacer un corte en el video. Para que. Se muestre así. O pueden tomarse un selfie. O subir una foto. Y eso es lo que se va a ver. En el video. Yo le voy a dar. Submit. Y cuando lo. Suba. Ya el docente va a poder ver. El video. La intervención que ha hecho el estudiante. ¿No? Listo. Tu video ahora está visible. Entonces. Ya hay una primera intervención. Y así es como lo van a ver aquí. ¿No? Ya hay una intervención. Si ingreso al. A la participación de ese estudiante. Lo van a ver de esta forma. ¿No? Van a ver el video. Y aquí ustedes podrían colocar. El comentario. ¿No? Muy bien. Por ejemplo. Listo. Listo el comentario. Pueden colocar que el. Comentario sea privado también. ¿No? Para que solamente lo pueda leer estudiante. Entonces. Aquí está el video. Se hizo el comentario. Y. Acá hay otras opciones más. Se pueden editar también. Editar captions. Aquí está. Se pueden editar. Se pueden mover las respuestas. Se puede descargar el video. También hay otra opción. Y también el feedback. Se puede hacer aquí. ¿No? Este es feedbacks y privado. Y aquí es donde el docente puede ingresar a grabar el feedback. ¿No? Le puede responder por video. Además de hacer comentarios aquí. También puede dejar el feedback por video. ¿No? Y acá también puede hablar texto. ¿No? Estas buenas. Ediciones que pueden haber. Y. Editar algunas options del. Del video. Entonces. Esto. Así es como funciona. Flipgrid. Flipgrid. Es una herramienta bastante. Intuitiva. Es dinámica. Todo funciona con videos. Todo lo que vean aquí. Es por intermedio de videos. Respuesta. Feedback. La parte de shorts. También permite grabar. Si nos da hasta 10 minutos para grabar. En. En discusión. Les decía que todo funciona como un foro. Todas las respuestas. Son con video. Los videos los graban los mismos estudiantes. Hay varios recursos que pueden. Eh. Sumar. Al video. Y esto les permite también que ellos se. Organicen con tiempo. Y que preparen una buena intervención. Para que lo presenten por acá. Y luego lo pueden. Pueden utilizar. Insertar. El link. En el aula virtual. Para que ingresen desde ahí. ¿No? Recuerden que tienen que crear antes una cuenta. Y lo pueden hacer con la cuenta de la UPC. Porque es de Microsoft. Y si quieren saber un poco más. Acerca de Flipgrid. También pueden ingresar a. El Educator. Educator Center. De Microsoft. Como Flipgrid. Les decía que pertenece a esta empresa. Hay un módulo. Eh. Dentro. De. El Educator. Donde. Les explican. Que es Flipgrid. Que es lo que le puede aportar a las aulas. Y otro tipo de información más. Aunque. Los videos que presenten acá. Están un poco desactualizados. Me parece que son del año pasado. Porque tienen otras secciones. Pero. Aquí hay una parte de videos. Novedades. Y pueden ustedes ingresar. Para que vean un poco más. Acerca de esta herramienta. Y cómo la pueden incorporar. En sus sesiones de clase. No. Así que. Los invito a ingresar. A crearse una cuenta. Con lo de la UPC. Y a ver de qué forma. Pueden usarlo. Incorporarlo. Para el curso. Y. Que se lo puedan recomendar. A sus estudiantes también. Para que sea una herramienta más. Para que presenten. Sus trabajos. Y que la comunicación pueda ser. Eh. La presentación de sus trabajos. Pueda ser. Por este medio. No podríamos cambiar. En vez de que. Sea siempre todo escrito. Que lo puedan hacer. Por medio de estas. Herramientas. Gracias.